Señores, este fin de semana, yo quiero preguntar, y yo creo que la gente tal vez llame al número 809-588-505. Ok, 725-0505. Necesito vacaciones. No, tengo dos años en una vacación. Dos años. Bueno, miren, yo no sé si está funcionando o no, pero la percepción es que no está funcionando el toque de queda. No está funcionando. La gente está en la calle, en bebedera, y hay unos parties durísimos. Lo único que no es comida buena, porque yo me di cuenta que anoche comencé a llamar. Entonces yo no entiendo para qué fue. Y se encerró. Yo llamé anoche, que era un mofonguito bueno. Y estaban todos los negocios y vainas. Gracias a Dios, compré donde mi amigo Joshua Romero, hijo de Fidel Romero. Un buen servicio. No voy a decir el nombre, porque todavía no me ha pagado publicidad. Pero buen servicio. Y Neto Flow, no es posible que todos los toques de queda sean para beber los fines de semana. Entonces mi pregunta es, tú que estás ahí, y este fin de semana encontraron una bomba de gasolina. ¡Una bomba! No fue que encontraron ni que un tipo con un... ¿Cómo un kitipo? ¡Lleno! ¡Lleno! ¡Bebiendo romo! En el Facebook de Neto Flow. ¡No, claro! ¡No se fue en Tenare! ¿Salió a Tenare? ¡Tenare! ¡Tenare! ¡La gente que no ve Tenare! ¡Saliendo de Tenare ahí! ¡Ahí! ¡Ahí la bomba de allí! ¡Ahí mismo! ¿Es que es lo que quiere decir que no es la bomba? ¡Fue la bomba! ¡Un compadre tuyo también es de la bomba! ¡Son socios! ¡Porque ahí tienen unos compadres aquí increíbles! ¡Mi pregunta es! ¡Está funcionando el toque de queda! ¡Porque yo no entiendo! ¡Usted que ande en el toque de queda! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira qué flow! ¡Mírenlo ahí! ¡Eso! ¡Eh! ¡Ni un pari lo piquilado! ¡Vamos! ¡Aquí estamos! ¡Directamente! ¡Desde la calle 5! ¡De Gualey! ¡No, te voy a ir como Papá Tarima le hace ahí! ¡Gualey! ¡Dale! ¡Dónde están los tigres Suzuki! ¡Suzuki! ¡Papá Tarima! ¡Jugado! ¡Seguridad! ¿Y qué fue? ¡Eh! ¡No hiciste nada! ¡Ahí está! ¡Mírenlo ahí! ¡Esa ella! ¡Ahí está la insaciable! ¡Entrando! ¡Esa sí bebe! ¡Wow! ¡Ahí está Andrés Saca Capa! ¡Llegó el hombre! ¡Ella cree que agua! ¡Toni Amor! ¡Un saludo a Toni Amor! ¡E acaba de llegar! ¡El que cae la pistola por su hogar! ¡Mírenlo ahí! ¡Mírenlo ahí! ¡Sí, ya había IP! ¡Sí, ya había IP! ¡Sí, ya había IP! ¡Mira qué corillo ahí! ¡Mira, mira! ¡Ahí está Don Ramón! ¡Mira, ahí está la tiza! ¡Echa gente! ¡Un aruñazo parece uno ahí! ¡El rango entero! ¡Entonces! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren lo que está pasando ahí! ¡Miren la gente cómo está! ¡Increíble! ¡Eso! ¡Miren la gente a qué! ¡A un cuate! ¡No, no! ¡Yo no había visto! ¡Yo no había visto eso! ¡No, no! ¡Ale, neto! ¡La animación ahí frente a Coate! ¡Miren! ¡Señores! ¡Esa! ¡El sargento capricornio! ¡Vamos! ¡El sargento acaba de llegar el cabo ahora! ¡Ese DJ de frente diciéndole! ¡Cabo! ¡Dale para acá! ¡Ese sí bebe! ¡Ese sí bebe! ¡Ese sí bebe! ¡Mánezela allá! ¡Y recuérdale al otro que pague la cuenta! ¡Y el que entra de turno tiene que pagar las primeras cinco cervezas en el cuartel! ¡Oye, en el frente! ¡En el frente del cuartel! ¡Entonces yo me pregunto! ¡Aquí se puede etiquetar en este video! ¡Miren, miren, 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 miren! ¡Miren! ¡No, miren! ¡Ese la para! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo tengo macarilla! ¡Ya no tengo macarilla! ¡Ya no tengo macarilla! ¡Ya no tengo macarilla! ¡No tengo macarilla! ¡No tengo macarilla! ¡Miren! ¡Ese es el leyón! ¡Ese es el leyón! ¡No tengo macarilla! ¡No tengo macarilla! ¡Atención, atención! ¡A 50 pesos por macarilla! ¡Un dembow, un dembow! ¡Van muchachos! ¡No tengo macarilla! ¡No tengo macarilla! ¡No tengo macarilla! ¡Y tú! ¡No tengo macarilla! ¡No tengo macarilla! ¡No tengo macarilla! ¡Dios mío! ¡No tengo macarilla! ¡Miren! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo creo que el presidente ya tiene que jugar una solución a eso! ¡O pone más... ¡Cuánta gente! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El DJ Papel está peleando! ¡Ay, ay, ay! ¡Si hay móvil! ¡Y siempre aparece una embarazada en un líder policía! ¡Yo no había visto! ¿Usted había visto eso? ¡Ey, no, man! ¡Ey, ahí tenía que... ¡Ahí, ahí llega, güey! ¡Esa está embarazada y vivió un brinco grandísimo, güey! ¡No es guapa, guapa! ¡Mira, ¿por qué, Genomán? Que en los líder policía siempre hay una embarazada. ¡Sí! ¡Atención aquí, flaco, flaco! ¡Atención aquí! ¡Miren! ¡Ya fuera de Cheche y todo! El presidente tiene que buscar una solución a esto. O quita el toque de queda, o pone mano dura de verdad. Mira, a veces yo entiendo los comandantes que andan en la patrulla, que no quieren enfrentar a la guardia, anda. Que no quieren enfrentamiento. Porque cuando empezó el toque de queda aquí en San Francisco, lo voy a hablar despacio, se metían para todos los barrios, porque yo fui testigo. Y cuando se metían para todos los barrios, la misma persona de los barrios llamaban a los programas. Están maltratando al ciudadano. Y hicieron que trasladaran un oficial con el pipero y llamaron a los programas. Y derecho sumado sale a flote de una vez. Entonces, ahora no pueden pedir mano dura. Y entonces, tiran tiro. Porque tiro... Todos los botellazos en el toque de queda se me han pegado a mí la pedra. A ti se te pegó. Ahí me llamaron... Neto, flota para ti o por todos lados. Digo, yo, bueno, si tiene una botellazo... Un botellazo que iba para la boca. Tú te imaginas, yo jocicú y que venga esa jumbo y me degrane. Y cacú. Ahí de una vez dice, no hay tanto dinero para esos dientes. Es que no se pone un diente al otro día. No se lo pone porque coge... Se no se arregla. Coge maña. Si tú le diste tres días a un diente, te va a quedar sin él. Eso es para ti. Tienes ahora al otro día a buscar 45 mil. Ya tú sabes, un mes gratis de publicidad. Entonces, o el presidente busca la forma... En cámara. ...por encima de todo el mundo, que todo el mundo se tranque y que todo el mundo te ande bebiendo en la calle. Y por eso es bueno. ¿Sabes qué bueno? Eso. Que se grabe. Yo estoy de acuerdo... Oye, yo estoy de acuerdo que se grabe todo. ¿Qué grabe? No, que se grabe los apresamientos. Yo de aquí voy yo para un DJ ahora. Que se grabe todo el apresamiento y que le busque una solución porque no es posible que la gente ande en la calle, miren, no es más, haciendo fiestas, no es más, en la calle y no necesita nada. Eso es una burla para el presidente. Oye, yo soy el presidente y mañana yo tengo un par de gente cancelada ahí, detituida. ¿Por qué es que es una burla para el presidente? Entonces, un grupo de personas que se están arriesgando ahí en el hospital, el dinero del presidente del país que se está gastando y un grupo de gente haciendo de todo. Así no. Así no. En otras informaciones, muchachos. Se va a grabar y de emociones. Dame la luz que me están preguntando. Ya, vamos a grabarlo. No tengo mascarilla. No tengo mascarilla, no tengo mascarilla. Sin mascarilla. Sin mascarilla. Los sábados. Sin mascarilla. Sin mascarilla. Todo el mundo. Sin mascarilla. Todo el mundo. Sin mascarilla. Macarilla, 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 macarilla. Sin mascarilla. Macarilla, 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 macarilla. Sin mascarilla. No me pongo macarilla Sin macarilla ¿De trapo o de qué la quieres? No tengo macarilla No tengo macarilla No tengo macarilla No tengo macarilla Domingo a las 5 no tengo macarilla Los sábados no tengo macarilla No tengo macarilla No tengo macarilla Macarilla, 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 macarilla No tengo macarilla Macarilla, Macarilla, Macarilla No tengo Macarilla Ya es de aquí Anótalo de aquí Atención Atención Llámame a DJ Atención Nuevo Dembow No es que es saliendo De aquí Déjame llamar Marco, Marco Que ya se lo corte Edenbow, no tengo Macarilla Por Neto Flow